Muy bienvenidos a otro programa de Censico Informa que contiene toda la información de la feria EPSCOM 2017 que fue inaugurada por el Ministro de Vivienda Carlos Cruz. También les contaremos sobre la firma del convenio entre el Censico y el Gobierno Regional de Apurímac, además de los dos foros que el Censico realizó en su sede Pucalpa. Con esto y más, demos inicio al programa. La feria más importante del sector construcción EPSCOM fue inaugurada por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Carlos Cruz. Conozcamos más detalles. La inauguración de la XXII Exposición Internacional del Sector de la Construcción EPSCOM 2017 se realizó en el Centro de Exposiciones del Jockey Club del Perú con la participación del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Carlos Cruz, el presidente de Capeco, Francisco Osores y el presidente del EXCOM, Enrique Pajuelo. Esta feria, realizada del 10 al 14 de octubre, tuvo a más de 65.000 asistentes con la participación de 550 empresas expositoras, entre ellas el Censico. El doctor Rudecindo Vega, presidente ejecutivo del Censico, visitó el stand, igual que el Ministro de Vivienda y el presidente de Capeco. Censico brindó orientación sobre las seis carreras técnicas en construcción y el proceso de admisión 2018-1, que se realizará en febrero a nivel nacional. El Censico y el Gobierno Regional de Apurímac firmaron un convenio que beneficiará a los trabajadores de construcción civil y a los jóvenes estudiantes de dicha región. Gracias a la firma de un convenio entre Censico y el Gobierno Regional de Apurímac, se edificará un centro de capacitación técnica en construcción que permitirá la capacitación anual de 900 personas interesadas en temas de construcción civil. El Gobierno Regional brindará un terreno en afectación de uso a plazo indeterminado ubicado en Maucalle, distrito de Tamburco, para que el Censico ejecute el centro de capacitación técnica en construcción. El convenio fue firmado por el doctor Wilter Venegas Torres, gobernador regional de Apurímac, y por el doctor Nicanor Boluarte Segarra, gerente general del Censico. El Censico Pucalpa fue la sede de dos foros organizados por la Gerencia de Investigación y Normalización. Veamos de qué trató. La Gerencia de Investigación y Normalización del Censico organizó dos foros en el Colegio de Ingenieros de Pucalpa. El foro Retos y Aplicaciones de la Norma Técnica 080, Diseño y Construcción con Tierra Forzada, se realizó el 5 de octubre, y el foro Retos y Aplicaciones de la Norma Técnica 010, Madera, fue realizado el 6 de octubre. Ambos foros estuvieron con la exposición de la ingeniera Isabel Moró Minacata, y estuvieron dirigidos a profesionales y público en general, y alumnado en la carrera de Ingeniería Civil de las diferentes universidades de la región Ucayali. El Campeonato Institucional en la sede central del Censico sigue en marcha. Conozcamos las categorías y cuándo será la final de este campeonato. Los 41 años de Censico se sienten tanto en las aulas como en las oficinas de la institución, gracias a los partidos realizados de fútbol masculino, fútbol femenino y volei mixto. La final del campeonato será el 25 de octubre, tanto del alumnado y trabajadores del Censico. Suerte a todos los participantes y que gane el mejor. Y llegamos al final de Censico Informa, siempre recordándoles que visiten www.censico.tv y Censico Oficial en el Facebook. Nos vemos en el siguiente programa. Censico Oficial en el Facebook. ¡Gracias!